El gobierno municipal inició los trabajos de preparación del suelo para en los próximos días arrancar con el asfaltado de 10 kilómetros de calles del casco urbano, obra que se cumplirá en acción conjunta con el gobierno provincial cuyo titular es el ingeniero Montgomery Sánchez Reyes. El alcalde José Cueva González dijo que se hace necesario que los contribuyentes que habitan por los sectores donde se está haciendo la preparación del terreno den las facilidades para que los operadores de la maquinaria puedan trabajar normalmente sin interrupciones de ninguna naturaleza. Como se recordará, el gobierno municipal con la ayuda de la prefectura provincial ya asfaltó 9 kilómetros de calles urbanas y están programados 10 kilómetros más. Según así está planificado por ambas instituciones en los propósitos de seguir contribuyendo con el ornato de piñas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!